Dicen que en el 40, el que no sabe repite. Este es el mismo local donde vinimos alguna vez a hacer el... Aprender Paul Dance. Si no se acuerdan, ahí va. Ahí va, esto es Paul Dance. Como vieron, nos ve súper bien. ¿Lo viste? Nos ve súper bien. Ahora trabajamos también de eso. Contrataciones. Sí, sí, sí. Cuando quieran. Nos va súper bien, por eso estamos súper... Pero creemos que tenemos una joya en bruto. Más bruto que joya. Sí. Porque ahora han sacado lo nuevo. Lo nuevo. Porque ahora es... Nosotros hicimos así como... ¡Qué chistoso! Esto solo se llama para mujeres. Son marrones, sacamos. ¡Qué chiste! Ahora sí hacen para varones. Ahora sí hacen para varones. Paul Dance para varones. Nosotros conocemos un bien varón. Sí, sí, sí. Que además necesita hacer ejercicio como diríamos. Un varón en bruto. Sí. Necesitamos que haga ejercicio. Venga, venga, venga. Su gran amigo Fausto está en mi saludar. ¿Usted sabe lo que es el Paul Dance? No, no. ¿Usted está dispuesto a aprender hoy? Sí. Ahora aprendemos. ¿Sí quiere aprender? Sí, señor. Sí. Porque ya viene a su mujer de España, ¿no? Sí, señor. ¿Ya ha visto bien? Sí. Imagínense que le dé todo el... Que le haga bailar. ...el Paul B. Ya. Y ahí... ¿Cuántos? Es que es un palo. Ese es el Paul. ¿Cuántos? ¿Cuántos guaguas tiene usted? Cinco. Pocas. Qué mentiroso. Cinco. Ella se aumentó. Cuatro. Cuatro. Los yernos. Los yernos. Los yernos. Los yernos. ¿Y la moza? No, eso sí. Se calla. Un momento incómodo, vamos. Se parece justo así como el... Acá, el... ¿Cómo es el...? El pasillo de un hospital. Ahí está. ¿Sabe lo que es el Paul Down? Sí, güey. Te estoy ayudando. ¿Qué se imagina que es? Un... Una sala de baile. ¿Ya? ¿Usted sabe bailar? Es de cantif las gachas. Es de blanco y negro. ¿Usted sabe bailar? Sí, señor. Sí. Buenas. Hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Qué es su vida? ¿Todo bien? Venga. Le salgo a su amigo Fausto. ¿Cómo estás? Venga. ¿Cómo has pasado? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y vio nuestra venida? Súper. Aconsegales a todos. Sí. Todo bien, vengan chicas y chicos ahora y vamos a hacer también Lira y... O sea, somos buena o mala publicidad. Somos muy buenas. Muy buenas, sí. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Ya vamos a empezar con la clase. Yo no doy la clase. ¿Quién? ¿Quién? Roberto. ¿Eh, Roberto? Venga, Roberto. ¿Quién está, Roberto? ¿Quién está, Roberto? ¿Quién está, Roberto? Mucho gusto. Saludos a su gran amigo Fausto. Ya. Vos eres el experto en Paul. Sí, es Nitro Paul. Es una nueva propuesta. ¿Qué diferencia hay? Nitro Paul, perdóname. O sea, ese ya es como ponerlo así. El festival de los hombres duros. ¿Qué diferencia hay? O sea, la cuestión del Nitro Paul salió en una idea de hacer cosas difíciles. Por ejemplo, hacer banderas, hacer los trucos que ves así. Por ejemplo, a ver. No sé, por ejemplo, algo así. Y eso va a poder hacer el amigo Fausto ahorita, ¿no? O sea, terminando la clase y ya. Claro, ahí sale poniéndose horizontal. Oye, ¿qué horarios tienen? Pero con los tres por delante. Pero bueno, ¿y qué tiene? O sea, en verdad, ¿cuál es así la...? Yo sé que es más fuerte, porque es la diferencia. O sea, en el uno hace esa... Es más acrobático. Es más acrobático. Con el Paul que hicieron ustedes la otra vez, por ejemplo, puedes hacer coreografías. Es más para una noche de pasión. No, coreografías. Con el Nitro. Con el Nitro es más acrobático. Con el Nitro si aguantas unos tres llorando, llorando. Pero también es con música. Puedes hacer con música, sí, pero es más acrobático. Es más fuerte. Capaz también es música. O sea, en el Nitro terminas así. Como gimnasia. O gimnasia. Están apuntando a que sea deporte olímpico. Sí, de hecho. No te dirá. De hecho, va a ser en las próximas Olimpiadas. Estas próximas Olimpiadas, ¿no? Están de aperro. ¡Ay, ay, ay! No, pero no digo por vos. ¿Por qué? ¿El único alumno de Nitro? Creo que parece que soy el único alumno de Nitro. ¿Y por qué eres, o sea, por qué la afición del Nitro? Es para complementar otras cosas que también estoy haciendo. ¿Como qué? ¿Como el street dance? No, como danza aérea. Acrobacia. Para complementar, o sea, para redondear el suelo. Hoy, dos semanas. Ah, dos semanas, sí. ¿Te acuerdas de nosotros? Sí, claro. Yo también me acuerdo de vos. Amiga increíblemente soltera. Ahora sí, cuéntanos, ¿qué nos va a enseñar? Yo les voy a enseñar invertida. Bien. ¿Estoy arriba? Ah, ya está. Sí, estás arriba. Siempre estás arriba. ¿Ya? Ah, qué lindo. ¿Y ahí qué haces? ¿Qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué eres soltera? Sí. Algunas veces. ¿Ahora? ¿Sí sigues tanto clases? No, ya no. Ya no. Ahorita estoy administrando nada más. ¿Y comiste un buen Cholafón? Sí. Muy bueno. Me llené. ¿Tienes idea? Venga, haga full dance. ¿Ya está listo? ¿Ya? ¿Ya? Sálganos. Perfecto. ¿Está bien? Bien. A ver, cógese, cógese el paro, cógese, cógese. Bien. No, pero hagámosle caso a Roberto. Usted siga a la casa. Cóganse las órdenes. Ya, pero bien, bien. Para los que piensen que nos estamos burlando de un señor de la tercera edad, no es así. Así es el atuendo. Veale al señor, por favor. Es así. No, está bien. Solo, párate al lado, por favor. Y vean las siete diferencias, por favor. Y adicionalmente... Las siete diferencias ahí. Y adicionalmente, el Fausto todavía no es legalmente la tercera edad. Y también queremos hacer un llamado, por favor. Para toda esa gente que ahorita está en sus casas diciendo ¿Qué viste? ¿Cómo se burlan del amigo Fausto? Es un pobre señor anciano. ¿Eh? Por favor, reflexione. ¿Por qué aplaudimos a pequeños gigantes y no podemos aplaudir a una persona de la tercera edad? ¿Por qué no nos podemos burlar nosotros de otro sector vulnerable de la sociedad? Piénselo. Reflexione. El BLEBLE le interesa su bienestar. Roberto, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Primero vamos a calentar un poco para preparar el cuerpo porque si no nos lesionamos. Se quiere. Hablando de... Verás, bastante amigo. O sea, primero es que necesitamos la actividad para el amigo Fausto porque le hicimos un chequeo médico. Está mal. La otra es que ya mismo llega su esposa, ¿no es cierto? Sí. Ya, ya mismo le viví en España. Pero eso no quería decir. Ah, por la... ¡Ey! Bueno, necesita cumplir. Necesita cumplir la puerta cerrada. Acabalidad. Necesita cumplir la puerta cerrada, entonces esto también le puede dar un poquito como de creatividad. ¡Eh, eh! Ya. Ya, entonces... ¡Listro! Vamos a empezar calentando. Movemos los hombros. Vamos a hacer el primer acercamiento al tubo. ¡Sí! ¡Sí! Arlando de derecha, hacia abajo, hacia abajo. ¡Lasca! ¡Lita! Así estirados. ¡Ven, ven! Así estiro. Entonces la mano que está abajo empuja, la que está arriba ajá. No le va a hacer nada, no le va a hacer nada, ya, siga, siga, pero extienda, 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 extienda. De no caminar. Vamos, bien, 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 eso, bien, bien, dele, 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 bien, no, bien, ahí está. El brazo derecho aprieta hacia atrás, eso, y el otro brazo abajo, y levanta el tubo. Eso, dele, por la bola. Eso. ¡Vamos! Siga, Fausto, siga. Síganlo. Dele, Fausto. Fausto, dele. Maestro, todo, pero eso no tome ritmo. Vamos, dele, dele, maestro, eso, para atrás, para atrás. Dele, Fausto, dele. Fausto, ¿qué fue? Dele, Fausto. Dele, Fausto. ¡Ves! Gracias. Ya, cambios. Ya, 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 cambios, cambios. Ya. Veo, veo, cambios, ya. Ay, qué espectáculo más suelo de su juego. Ahorita sentí así como los dos puntos de rating que tenemos cayeron así. ¡Pah! Mal. La próxima traemos a un niño a aprender. ¿Y qué llores? Ay, sí, ve. ¡Ay, rey, quizás! ¡Ah! Bueno, ya vieron, digamos, la parte didáctica de la suerte. El asunto, ni la prueba, y la, claro, y la prueba de que cualquiera lo puede hacer. Sí. Ya. Ahora sí, va a mostrar lo que sería uno capaz de hacer. Hazlo, hazlo bien. Hazlo, hazlo bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya dijimos, solo Andy Pandy es lo tuyo, debe tener hecho. Andy Pandy es lo tuyo, 3325953. Esa está. Vete, vete, vete.